Buenos días, estas son las condiciones climáticas esperadas para hoy 5 de enero del año 2020 desde el Observatorio de Fenómenos Naturales les damos a conocer a ustedes estas condiciones. Mantenemos siempre la presencia de frentes fríos que están afectando el territorio nacional. Hoy en este día amanecimos bastante bajas las temperaturas en la mayoría del territorio, incluyendo la zona de occidente y la zona del centro de Nicaragua con temperaturas muy bajas y el Pacífico Sur. Actualmente el frente frío número 24 sigue su desplazamiento de la península de Yucatán hacia Cuba. Esto es para el día de hoy y tenemos un frente frío corto que también viene descendiendo que está localizándose ya en la parte del Golfo de México y la zona del frente frío 24 semistacionario en la zona de la península de Yucatán y el frente frío número 25 avanzando hacia la zona de México. Para el día de mañana miércoles el frente frío número 25 combinado con una masa de aire ya estará ingresando al territorio mexicano y el frente frío 24 ya estará desplazándose hacia la costa oeste de Cuba y también se mantiene semistacionario en el Golfo de Honduras generando algunas condiciones de posibilidades de precipitación. El frente frío corto se mantiene cerca de la Florida. Para el día jueves 7 mantenemos que el frente frío número 25 combinado con una masa de frío seguirá su trayectoria hacia el Golfo de México y posteriormente a la península de Yucatán el cual estará generándose algunas condiciones de bastante incidencia de baja temperatura y posibilidades de lluvias ligeras y aisladas y chubacos sobre el territorio. El frente frío número 24 ya localizado en la costa de Cuba desplazándose hacia el este y el territorio de Centroamérica mantiene principalmente Nicaragua hacia Honduras de 1012 a 1014 milibares. 8 de enero el frente frío número 24 localizado al este se acerca el frente frío número 25 hacia la zona del Golfo de Honduras y este nos va a afectar bajando temperaturas y posibilidades de precipitaciones lunes, martes y miércoles la próxima semana y entre el día a día miércoles, jueves y viernes también posibilidades de precipitaciones por efecto del frente frío número 24. Estas son las imágenes actuales que se mantienen sobre el territorio de Centroamérica, el Caribe, con nubosidades que puedan estar generando condiciones de posibles precipitaciones en el territorio nacional como de Centroamérica. Este es Nicaragua, se mantiene hoy al amanecer bastantes nubosidades que generaron bastantes condiciones de baja temperatura y posibles llovinas en las zonas del Pacífico Sur hacia el Caribe Sur de Nicaragua. Las temperaturas mínimas al amanecer 22-23 en la zona de Occidente, de 20-24 en la zona de Managua hacia Rivas, Ocotal y La Sesomoto, 16 grados centígrados, en la zona de Estelí, Matagalpa, Ginoteca, promedio de 16-17, de Huaco a San Carlos, temperaturas de 19-23, Muelle y Los Bueyes hacia Nueva Guinea de 20 grados centígrados, Triángulo Minero estuvieron en las temperaturas de 19-21 grados centígrados, 22 Bluefield, 22 Caraguales y 23 Bilwi. Las temperaturas máximas para el día de hoy de 32 a 33 occidente, de Managua hacia Rivas de 27 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somoto 25 grados centígrados, Estelí, Matagalpa, Ginoteca tendrán temperaturas de 23 a 24, Huaco hacia San Carlos de 26 a 29 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 26 grados centígrados, Ayer Ayote hacia Nueva Guinea de 25 a 26, Bluefield 25 grados centígrados, Caraguala 25 grados centígrados, Y Bilbi 24 grados centígrados. El promedio de vientos de ráfaga estarán localizados desde Ocotal hacia la zona de Iguigalpa, promedio de 57 kilómetros por hora, y de Managua hacia arriba de 50 a 60 kilómetros por hora ráfaga ocasional. En relación a las mareas en el Pacífico de Nicaragua, estarán oscilando de 1.82 hacia 2.11 metros, y en horas de la cuarta marea para en horas del atardecer hacia la noche, con promedio de 2.22 a 2.27 metros de altura. Recomendamos tener siempre precaución con relación a las bajas temperaturas, andar abrigado, protegerse la boca y la nariz con tapabocas, mantenerse siempre con cuidado con los niños y los adultos mayores, y en relación a la llovina también mantenerse siempre protegido ante estas posibilidades de precipitaciones. Recordemos que tanto el frío como las temperaturas altas y las precipitaciones son indicadores de posibles alteraciones en relación a posibles enfermedades en las vías respiratorias. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les habló Agustín Moreira. Muy buenos días.